Dios cumplirá su propósito en ti. Señor amado, nos acercamos de nuevo a tu presencia dando gracias por todo lo que haces para cumplir tu propósito en nuestras vidas, por cada uno de tus obsequios que se hacen visibles a nuestros ojos, pero también por aquellos eventos que afectan nuestra vida de una manera positiva y no nos damos cuenta que están ocurriendo a nuestro alrededor. Sabemos que los planes que tienes para nosotros son de bienestar, pero a veces el camino se vuelve oscuro y tal parece que en vez de que veamos el sol brillar, una tormenta más está por llegar. Hoy queremos confiar en que a pesar de todas las pruebas que se vengan y aunque nuestra propia familia y los que se decían amigos nos dieran la espalda, tú cumplirás el propósito que tienes para nosotros. Que aunque el hombre nos falle, la economía se venga abajo, nuestro cuerpo se debilite y la persona que más amábamos ya no está a nuestro lado, aún así tus planes de bienestar y gozo se harán una realidad. Tú tenías planes para José, Señor, y sus hermanos llenos de envidia lo vendieron como esclavo. El dolor que debió haber sentido tuvo que ser desgarrador. El sufrimiento alejado de sus padres y la traición de sus hermanos quizás fue más fuerte que el propio trabajo de esclavo que desempeñaba. Sin embargo, tenía que pasar por todo eso para que tus planes se cumplieran en su vida y llegara a ser consejero del faraón. Hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que cuando pasemos por todas esas situaciones que nos causen dolor, recordemos que solo nos están acercando más al cumplimiento de tus promesas en nuestra vida. Amén. Génesis capítulo 45, versículos 5 y 8 dice así. Pero, por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no a ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Versión Dios habla hoy.